Varios periódicos del ámbito nacional se hacían hoy eco de que el futuro de Zapatero como líder del Partido Socialista Español podría tener los días contados. La noticia pasaría por ser un nuevo rumor de no ser porque las fuentes que apuntan a un cambio de liderazgo proceden de dentro de la propia organización. Parece ser que un alto cargo del PSOE ha decidido romper el silencio imperante en este asunto y no solo se ha atrevido a vaticinar en la renuncia de Zapatero, sino que ha asegurado que será Rubalcaba el cabeza de lista que concurra a las próximas generales. Alfredo Pérez Rubalcaba ya ejerce en la práctica como algo más que un ministro del interior. Sus comparecencias en el Congreso de los Diputados son atentamente estudiadas desde la otra mitad del hemiciclo. Y es que en el PP parecen estar también convencidos de que Rubalcaba será el rival a batir en las urnas. Difícil cometido tendrá Rubalcaba si atendemos a las encuestas. Las reformas que Zapatero deja como legado al partido tintan de negro el panorama electoral de los socialistas que intuyen una derrota aplastante. Pero desde Ferraz tienen claro que la casi segura derrota allanará el camino hacia la catarsis de órganos y liderazgo del partido. Todo apunta a que la misión de Rubalcaba será la de ejercer de cabeza de turco para que en 2016 los socialistas lleguen con opciones. Un futuro en el que Carmen Chacón parece que tendrá el rodaje suficiente para oparse como el número uno de la organización.